La Navidad ya llegó Mini Super Cristi, en esta época maravillosa del año Ofreciéndote un amplio surtido de productos al por mayor y al detalle Comprie y venta de granos básicos, productos lácteos, embutidos Tenemos depósito de Pepsi, ropa para damas, caballeros y niños Zapatos de varios estilos, bisutería femenina, abarrotería en general Y recuerda que contamos con servicio a domicilio Estamos ubicados en la colonia Adrián Vladimiro Cepeda La Navidad es el calor que vuelve el corazón de las personas La generosidad de compartir con otros y la esperanza de seguir adelante Feliz Navidad y venturoso año nuevo Les desea Mini Super Cristi